Noticias de Estados Unidos de América. Amigos, los demócratas quieren dar a las personas sin hogar el derecho de demandar si les pide que se muden de su propiedad. Los demócratas de Oregón han presentado un proyecto de ley que despenalizaría a Campar a pesar de los pedidos de ayuda de los residentes que ya están exasperados por la crisis de personas sin hogar en el estado. El proyecto de ley 3.501 de la Cámara de Representantes de Oregón, conocido como la ley del derecho al descanso, establece que las personas sin hogar tendrán un interés de privacidad y una expectativa razonable de privacidad en cualquier propiedad que pertenezca a la persona, independientemente de si la propiedad está ubicada en un espacio público. El proyecto de ley también permite que las personas sin hogar demanden por hasta mil si son acosadas o se les dice que se muden. El proyecto de ley dice que las personas sin hogar podrán usar los espacios públicos de la misma manera que cualquier otra persona sin discriminación en función de su estado de vivienda y establece que las personas sin hogar tienen derecho a moverse libremente en los espacios públicos sin discriminación y limitaciones de tiempo que se basan en el estado de la vivienda. El proyecto de ley de vivienda se produce cuando la falta de vivienda en Oregón aumentó en 2022, informó Oregon Public Radio, y los residentes de ciudades como Portland y Eugene han hecho sonar la alarma sobre los efectos negativos de los campamentos para personas sin hogar. «Amo a Portland y amo el lugar donde vivo», dijo el propietario de Portland, Jacob Adams, que hizo un llamado a los funcionarios electos para que hicieran algo con respecto a un campamento para personas sin hogar al lado de su casa, donde los incendios y la actividad de las drogas han aterrorizado su familia. «Te pido que por favor hagas algo, para que la gente de la ciudad se sienta segura». Armand Martens, un veterano de Vietnam de 83 años que también vive junto a Adams, dijo a un medio local que se sentía más seguro caminando por las calles de Saigón que en Portland. Y tú dime qué opinas.